jajajaja vamos, vamos que me veo confiado no dale Pereira uy el streamer del momento Sergio, bueno, Kun Agüero, Agüero teatral mío, anda atacado amigo, viste ese negro que está ahí amigo, quien es lebrón jain boludo, mira esto amigo, amigo te cagan a palo viste con las miradas vamos Messi, no la pechis acá es Messi la selección boludo es Messi la selección no da ni una re verde uff cuando lo ponés modo Barça te amaga todo te hace finta Messi la selección no da ni una eso sigue no Martínez como no le vas a meter yo lo veo el Autoro Martínez haciendo directo digo yo lo veo, me refiero a que tiene pinta pero el Barcelona no quiere comprar viste si pero ya están todo el Messi en men vamos, Cristiano vamos Cristiano Cristiano ay corre bien medio tarde pero bueno un delay tiene este llevaba dos horas de partida y recién lo cobra viste no se viene el golazo boludo barrera no ni eso boludo como me sale ay esta entrada ahí boludo esta entrada de arquero vamos 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 como que le reventamos el arco se arroba la onda vamos Messi no sé por qué iba eso si si yo también soy de Argentina no vamos Messi erratela no si entra guacho ah no la mando a la concha a la lora no 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 bien bien Pepe sapo Pepe hey hey no bueno si no queres cobrar ah que bajón la puta que lo parió vamos vamos que es bien vamos si si Cristiano no andrada boludo le reventó los huevos boludo ese tiro de Cristiano vamos Messi no te volviste la Messi la pico como el ojete vos que le pego con la derecha que bajón uff vos que sos más de Messi o de Maradona viste esa pregunta Messi o Maradona que sos yo empecé a ver el fútbol por Messi pero creo que Maradona era otra cosa que se yo la puta Maradona iba a ganar un mundial solo viste o sea no solo pero lo que hizo en el mundial viste si la verdad a Messi le faltó meterla contra Alemania y ya está la verdad pero se lo valora Messi igual gracias a él también llegamos a tres finales viste a la final no claro bueno aunque no quiero ser hijo de puta bueno con Alemania te entiendo en la final de la copa del mundo pero a ver dos seguidas contra Chile si igual si la metí de Wayne estaríamos diciendo que Messi el mejor del mundo así somos somos re hipócrita los argentinos orgulloso orgulloso y hipócrita jo rem No, muy lento, muy lento. Ah, Cristiano. Cristiano. Me hizo acordar a Jue, boludo. El suscriptor ahí. Bueno, Martínez. Dale, Martínez, la concha de tu madre. Pellizcala. Ujo, madre mía. Cómo alzó la pierna el tío. Casi se rompe. Parecía que estaba en yoga, boludo. Casi se rompe el joystick, boludo. Imaginate que por hacer una maga y te lesenás, boludo. Levantaba la pierna y se dislocaba todo. Vamos, Messi, la concha de tu madre. Dale, Cristiano, ponete las pilas, che. Te va a ganar otro balón de oro más. Te lleva cinco. Vamos, vamos, Cristiano. Este sabe también. No sabe de una mierda. Ahora sí sabe de vuelta. Uh, loco, no la pierde más, loco. ¡Ey! ¡Cobre! ¡Cobre, penal! ¡Penal! ¡Anal! ¿Te imaginás que le cambiaban por anal? Returo. No. Ja, ja. No, padre, es muy leve. Decía la FIFA. ¿Nunca hiciste el chiste de cemento? No. Antes, cuando era más chico, en la clase lo hacíamos, lo era una FIFA. No, qué pelotudito. La verdad que sí. No, no, no digo de vos, digo de mi defensor que se tiró al pedo. No, no, no. Uh, no, no. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Por una! ¡Cobre, hijo, es bien! Algo que hace bien. Tarjeta. Roja, no, eh. Si me saca roja, está rotísimo el juego. Ah, seguía. Ahí viene el gol, viene el gol. Lo empata, lo empata. Al juego le gusta el morbo, viste. No sé. No, boludo. Vamos, Messi. ¿Cómo vas a perder eso? Vengan, hijo de puta. Fua, nada que ver. Creo que lo requiero el enano. Va, la aguante el enano. Ah, boludo. Mirá, boludo. Uh, mierda, defensa está picante. Vamos, Messi. Bien, 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 bien. Vamos, Messi. Se le fue a Messi. ¡Ah! ¡Déjala seguir, huevón! ¿What? En el contador decía un aburro al partido. Chau. ¿Posta? Y porque ahora se mete un golo. ¡Ah! ¡Sos! Ya. Ué, pará, De Paul. Igual la Copa América del año pasado nos chorearon igual contra el Brasil, eh. Yo también sentí eso. Tipo, no fue por pecho frío del equipo. Porque andaba jugando bien. Bueno, en realidad, los campeonatos que llega a la final, va jugando bien. Pero me refiero que con la autárritu y todo eso, lo re veía. ¡Cristiano! ¡Decimen, sí! ¡Decimen, sí! ¡Decimen, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuuu! Vale, vuelvo a bajar el volumen. En realidad no se escuchó una chota porque yo grité, boludo. ¡Ja! ¿Qué onda vos? ¿Qué es tener un sótano que puede gritar? No, pero estoy más o menos cerca del auricular. Y como que no se escucha igual. Ah, buenísimo. Resarpa. No, yo grito y me cagan a tiro. ¡GT Alex! ¡Me la empato, me la empato! ¡Vamos, Messi! ¡No, amigo! No, el... ¿Viste el FIFA 17? El Messi tenía el pelo rubio. ¿Te acordás, Messi? Con el pelo rubio, boludo. Sí, sí. Jeje. ¡No! ¡Leotaro! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Mirá ese negro, boludo! ¡Ah, Laker! Pero digo, mirá ese negro, me lo crea que algo, boludo. Estoy recaliente. Ah, no sé. Si querés, ponés posa y anda mierda. Espera. ¡Me cí! ¡Ah! ¡Mino mal, Rui Patricio! ¡No! ¡Che! 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 ¡No! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué me ven hecho! ¡Gloria! ¡No! ¡No! ¡Qué loco! ¡No! ¡La hogar! Sí, aleatorio, viste. Entró ahí de... ¡Qué raro! Yo ni aunque esté enfrente de la línea me pasa eso. Aunque esté enfrente de la línea del arco me pasa eso. ¡Dale, Cristiano! ¡Cristiano! ¡Dale, loco! Yo como me lo atacan a Messi, bagacho. ¡Eh! ¡Penal! Pero no cobra nada. Y acá apenas lo toco. ¡Ah! Y penal para Boca. ¡Dale! Qué raro que Messi pierda tanto. Aunque el meme es penal para River, ¿no? Porque siempre le cobran un penal. Eso sí, se lo cerra a todos River. ¡No! ¡No! ¡Zuuu! 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 ¡La tiene re larga! ¡Vay a ver acá! ¡Ay, bache! ¡Cómo dejé pasar eso! ¡No! 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 Amigo, de Paul, boludo. ¡Qué foder del año! ¡Galón de oro! ¡Dale, Messi! ¡La cunche de tu madre! ¡Vaya seguía! ¡Jua! ¡Ah! ¡Dale! ¡Vaya seguía! ¡No! ¡No! ¡Pateó como el ojete! ¡Vaya! ¡Le, le, le, le! ¡Le pegué con el círculo! ¡Pero no le calculé bien! ¡No le calculé bien! ¡Y salió así! ¿Quién? ¡Nada! ¡Por cualquier cosa! ¡Cobra! ¡Cobra! ¡Falta por cualquier cosa! ¡BRA! ¡Un abuelo desapareció, guacho! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Bolo! ¡Hay que reiniciar! ¡Hay que resistir! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! 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 ¡Ao! ¡No! ¡Qué manco! ¡Ao Messi! ¿Te imaginas que le apifió al pegarle, boludo? ¡No! ¡Le queda ahí! ¡Lo cambio, eh! ¡Soy capaz de cambiarla! ¡No! ¡Vamos, Cristiano! Los tres goles, no los tres goles no los hizo Messi No, no los dos hizo Pero si... Pero... Vamos a ver si Cristiano llega a ser hat-trick No, mierda ¡Falta el cobre! ¡Bien! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡No! ¡Uh! ¡Casi se cae, Andrada! ¡Se cae! Me cambié, hizo un cambio ¿Se cae esta Messi? ¡Sí! ¡No se sabe! ¡Guarda, boludo! ¡Uh! ¡Dale! ¡Presiones, mamahuevo! ¡Dale! ¡Vamos, mira cómo cayó! ¡Fue un tiro en la cien eso! ¡Viste cómo se agarró la cara, boludo! ¡No, pará! ¡Le llaman en Neymar Argentino! ¡Suuu! No fue Cristiano, ¿no? No, vamos, vamos ¡Esto está peleadísimo, boludo! ¡Nunca, nunca estuvimos en un partido tan peleado, ¿no? ¡Estoy re caliente! ¡Se pudrió todo! ¡Y Núñez, Buenos Aires, boludo! ¡Uf, ahí justito, eh! ¡Me la tiraba! Andrada ve ese lugar y dice ¿Para qué me atiráis? ¿Para qué la voy a atajáis? Si me diseñaron para el orto Igual agradecé que no está caballero, boludo ¡Ah, gana! ¡Es verdad! ¡Esta me gustó palacio! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Se tiró, boludo! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me hizo! ¡Ay, Messi! ¡Los penales! ¡Uf, boludo! ¡Hacla hoy arriba, bach! ¿Cuánto vamos? ¡Uy, bach! ¡Qué partidazo! ¡Vamos, Cristiano! ¡Cristiano! ¡Encima se la roba Messi, boludo! ¡Para más picante! ¡Uh, uh! ¿Qué acabo de hacer ahí, boludo? ¡Sí, ni a mí me sales! ¿Qué acabo de hacer ahí, boludo? ¡El... ...Filipinas! ¡Venga, ná, que ver! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Putos de mierda! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Por fin atajaste una, puto! ¡Fu! 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 ¡Le quiero agregar un poco humor, güey! ¡Rá que estaba ardiendo a todos! ¡Dale! ¡Ah! ¡Saque arco, no! ¡Ni, cago en la pude! ¿Otro cambio? ¡No! ¡Fua, amiga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡No sé qué quiso ser mi jugador, pero bueno! ¡No! ¡Montiel! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡No sé qué hizo! ¡Ahí no era el tema! ¡Era Agüero que estaba más solo! Dale, falta tres minutos, guarda, la puta madre ¡Eh! ¡Y eso no cobras, no! ¡Eso lo pasai largo, no! ¡Billete, no! ¡Billete, money, money! ¡Uh, guarda, que está presionando, bacho! ¡No, boludo! ¡Dejala seguir, no seas puto! ¡Vamos, laco! ¡No, eh! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y se ve el arquero suplente, boludo! ¡Mirá! ¡Ah, no! ¡Era un suplente! ¡Directamente! ¡No! ¡Eh! ¿Por qué gané, boludo? ¡Dale! ¡Argentina en primera hay que ganó un título! ¡Después en 86! ¡Dale! ¡Déjate joder! ¿Lo levanta Messi? ¡Ah, ah, hoy! Bueno, esto al menos lo quiero ver ¡Ahí va Messi! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Messi! ¡No! ¡Messi! ¡Ojalá, guacho! ¡Ojalá eso sea mundial, boludo! ¡Sí! ¡Vuelvemos! ¡Le queda un cartucho a Messi! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Amigo, y San Pablo! ¡Espera que les haya gustado mucho el video! ¡Voy a re que no sé si se va a escuchar esto! ¡Mirá la dentadura que le pusieron! ¡Vale! ¡Para que es el Luis Suárez, boludo! ¡No! ¡Hah! ¡Cosa! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!